Este miércoles Todo se lo entregaste a la DEA Y si hubieras sabido donde estaba yo también Aurelio no olvida Y mucho menos perdona Esa esperancita me va a pagar con lágrimas Todo lo que perdí por su culpa El Señor de los Cielos Quinta temporada Ocho de la noche Y el viernes 7 La cacería termina Por U